Dicen que Estados Unidos está proponiendo a Turquía que se le vendan los sistemas antiaéreos S-400 rusos y que Estados Unidos le dará unos F-35. ¿Tú crees que Rusia dejará que vendan sus sistemas a su enemigo? La compra de esa arma, de ese sistema antiaéreo, marca la apertura de unas relaciones internacionales bilaterales. O sea, no es decir que yo te compre un arma o ya, es que yo te compré esa arma como la búsqueda de un acercamiento. Obviamente me van a servir, pero es un acercamiento que quieren tener esos dos países y sería muy torpe de parte de Turquía vender a su rival las armas que recién te compré. O sea, sería prácticamente una traición y le crearía problemas a nivel diplomático, internacional y posiblemente económico. Empiecen a sancionarse económicamente uno que otro país. Así que no creo que en verdad Turquía se atreva a hacer eso. No le conviene, en verdad. Gracias.